mis chiquillos domingo 23 de agosto del año 2020 aquí nos encontramos en la destacada caleta gonzalo en la carretera austral rumbo desde chaitén de vuelta a dirigirnos a uno pireno podéis ver acá la majestuosidad de la naturaleza y se ve también en lo que es el parque que era uno de los parques de Douglas Tompkins que es el parque nacional ahora muy bonito muy muy impenetrable la vegetación preciosas las cabañas y ahí se ve el mar y el océano pacífico al fondo y las montañas un saludo acá desde la región de los lagos zona provincia del paleno a palena a mis chiquillos